Esto es Sonte Musicales Todo el mundo a bailar Claro, claro, claro Báilalo, feliquito ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y bailando, bailando Con Sonte Musical El original Música Y para toda nuestra gente Que trabaja de sol a sol En nuestra tierra mexicana Y los mejores deseos De parte de su grupo amigo Sonte Musical Y va el saludo para la familia López Marcos y Joshua Y que sentimiento Y también para la familia Aguilar Pérez José, Alicia, José Carlos Y Jessica Óyelo Hay para Javi Para Viviana Para Luis Maricón Para Luciano Familia Díaz Música Música Y esa es la música Que suena en el pueblo Y puro sentimiento Música Para Ernestina Velasco Y para Jazmín Y para Jazmín Trujillo Y para Jazmín Trujillo Velasco Para Ulises Para Ulises Para mi compa Mauricio Y para Hugo Velasco Música Y para mi compa Rafael Mendoza Música Hasta Buena Vista Para mi compa Luis Barona ¡Saludos! Música Y como no También el saludo Para Mari García Lilito Lentino José Luis En el Pozo Pantepec Puebla ¡Ahí está! Música Y en San Pedro A la mesa Oiga Para la familia Avila Por supuesto Mi compa Osvaldo Al para el Batalla Al para el Compita Jesús Para Víctor Para Fabiola Música Y los niños perdidos Y nos vamos hasta Valle de Chalco Para la familia Hernández Martín Martín Rutilio Bernabé Moisés Y Karina Con mucho cariño ¡Saludos! Música Hoy nomás Música No, 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 para Maideli Tenazgo Y nos vamos Finalmente Llega para ti Desde la tierra Música Música Ahí está el saludo Para mi compa Luis Alberto Hasta el progreso Hasta el progreso Y Jesús Música 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 Para mis compas Los chavos de la banda Música Ahí para el primo Johnny Méndez Música Para Selena Este es el saborcito Música En el secrado Música El son de mayor Música Vamosísimo Betito Música Música Y échale compay Hoy nomás Hoy nomás Música 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 Hay para la renovación Del amor Y el compa José Música 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 Música